No quiero imaginarme, baby, todo lo que a ti te dicen de mí Que mis dioses mordíos que solo quieren que me deje de ti Dile que toda la noche, baby, tú te vienes y es gracias a mí Y dile que eso no te importa a ti Olvida todo cuando está encima de mí Dile que eso es otro porque yo no soy así Si te preguntan que si tú me amas, tú dile que sí Dile que eso no te importa a ti Por cuidar cuando te está pensando en mí Dile que eso no te importa a ti Si te preguntan que si tú me amas, tú dile que sí Dile que eso no te importa a ti Por eso es que siempre te lo meto noche Y dile que eso no te importa a ti Y dile que eso no te importa a ti Si te olvidas todo cuando está pensando en mí Dile que eso no te importa a ti Si te preguntan que si tú me amas, tú dile que sí Dile que eso no te importa a ti Estás escuchando otro nivel Ayusté y sé Dile que eso no te importa a ti Dile que eso no te importa a ti Dile que eso no te importa a ti